¿Cómo están todos? Esto es Due One Inc. Yo soy Maximiliano, Maxi Max Due, y esta semana va a salir un video un poco improvisado. He decidido de un día para el otro meterle al acelerador full con el proyecto Freeride, que era para este año, que es para este año. Y lo primero que estoy haciendo es conseguir, bueno, tuve que comprar otra masa, compré una común, pero bueno, ahora les voy a explicar por qué. Esta era una masa, como pueden ver ahí, a roubleman, disco de seis tornillos, cuerpo de aluminio, cierre con un eje reforzado y con la piñón a cassette. El problema de esta masa es que no están desgastadas los poles, o es decir, los crickets y el body. Entonces, como ven acá, tiene un problema y en realidad todo esto sirve menos el body. Pero como no puedo conseguir el body, directamente opté por comprar una masa, una Shun Feng, como la que tengo en la bici de XE, en la Skin Red. Pero esta es con bolilla, es la que conseguí más próxima. Igual que la que vieron en los videos donde comparé las tres masas, como la Shun Feng, exactamente todo igual, con la calidad y todo, pero con bolillero. Después, como esta va a ser una bici para ferra y tiene eje de 9, bolillero, puede ser que no aguante mucho, depende del uso que le vaya a dar yo, con la frecuencia con la que la usa la bici. Entonces, para más adelante, si llega a tener algún problema, tenemos dos o tres opciones. Una sería poner, si se rompe el eje, que es lo que muy probablemente pueda pasar, poner un eje con tuerca, que es el eje completamente macizo. La otra opción sería ponerle rublemanes a la masa, hacerla, adaptarla. Y la tercera, que es lo primero que pensé cuando se rompa esta masa, tratar de adaptar el body a la otra masa, a esta otra masa. Entonces, aprovechamos el body. Pero bueno, acá ya tengo la rueda armada. Esta era la rueda que tenía preparada para el proyecto FreeRide, pero al final pude cambiar la masa entera, así que ahora le puse rayo negro. No lo grabé porque, ya saben, tienen videos de cómo armar rueda. Y lo que sigue es armar toda transmisión, que también lo tienen en el video de cuando compré el biplato para el proyecto de XC. Así que ahí tienen todos los videos de cómo armar la transmisión. Y pueden buscar en cómo armar la rueda, que está en los videos anteriores. Si no, se lo voy a dejar por ahí. Y también tienen los videos de cómo centrarla, así que seguimos con lo próximo de este proyecto. Bueno, disculpen el desorden, pero estoy intentando avanzar lo más rápido posible con el proyecto FreeRide. Disco de 180 en una bici que viene para disco normal 140 con un adaptador 160. ¿Qué es lo que hice acá? Para poner un disco 180, más de lo que teóricamente se puede suplementar o adaptar. En este caso tendríamos que haber puesto un adaptador de 180, como el que tiene la Foxster, el proyecto Trail. Que ese sí es un Shimano, si se lo llega a ver ahí, al adaptador. Un Shimano para freno trasero de 180, un adaptador. Que por cierto, todavía no armé la caja, no puse las palancas, así que no crean que me olvidé de eso. Todavía no lo hice, por eso no voy a subir el video. Pero eso lo voy a hacer pronto. Entonces, cuando compré ese adaptador salía 1300 pesos. Estoy en Argentina. Y con todo el tema de la inflación en un año y medio, hoy en día cuesta 5000, 5000 un adaptador. Entonces, como no estoy para gastar esa cantidad de plata en este momento, lo que hice fue utilizar un adaptador 160, el que llevaría. Y lo que hice fue ponerle suplementos. Este sería el tornillo normal. O sea, esto si sacamos el suplemento, te da para poner un disco de 160. Pero si conseguís estos tornillos largos, que son para poder regular un poco mejor la posición del caliper y colocamos todos los, o tres, por lo menos, de las arandelitas que nos permiten regular. Ven que normalmente irían dos, yo compré cuatro tornillos y utilicé tres en cada uno, tres abajo, tres arriba. Y así logramos hacer la diferencia para que pueda entrar. Y ahora, como ven, yo giro. Y no está bien regulado, por eso toca penita, pero como ven, funciona. No es lo más recomendable. Lo único malo es que nos cuesta más regularlo al tener todos estos adaptadores o espaciadores. Es mucho más difícil regularlo. Pero una vez que lo dejamos bien, como digo, siempre todas estas cositas que les muestro son temporales. Para que, si ustedes tienen que salir del paso, lo puedan hacer, pero recuerden que son temporales. No es para ahorrarse plata toda la vida, porque esto, a la larga, podría llegar a traer problemas. Así que, en cuanto pueda, se lo cambio. Y acá tenemos la horquilla Marzocchi Bomber. Que esta la vamos a reparar o a restaurar en tres fases. Lo que estoy haciendo ahora es la primera fase. Que básicamente consiste en tratar de armarla así como está. Tengo los retenes, el aceite, las calco, las tengo que hacer pintar y todas las cosas. Le he cambiado los tornillos y los O-Ring. Eso sí le he cambiado, pero los retenes, el aceite y esas cosas lo voy a hacer cuando más adelante. Ahora les explico cómo. Lo que hice ahora fue armarla con los retenes que tenía, con un poco de aceite, no en la cantidad que lleva, sino un poco menos, para ir probando si pierde o no. Tenía así una pérdida. Lo que estoy probando ahora es ver si la puedo solucionar. Y después, en la segunda, esto en esta primera etapa. Es como para testearla, ver que esté funcionando bien. Comprender el funcionamiento, porque la verdad nunca había desarmado, ni hice ningún service de este tipo de horquilla. No lo grabé justamente por eso, porque es algo nuevo para mí. Si sale todo bien, quiere decir que lo hice bien. Ahí sí voy a hacer un video, pero no me parece correcto hacer un video de algo que todavía estoy aprendiendo. Así que, en la segunda etapa, si esto sale bien, lo que voy a hacer es restaurarla, o por lo menos mandar a pintar lo que es la botella, ponerle las calco nuevas, cambiarle los retenes nuevos, poner las cantidades de aceite que lleva. Y ahí estaría todo, prácticamente, lo que se puede mejorar, digamos. Y ver si la hacemos funcionar así. Y si funciona en esa segunda etapa, vamos a pasar a la tercera, que es algo mucho más complicado. Que es reconstruirle el sistema de la compresión. Que en este caso, se ve que en algún momento le hicieron un service, se ve que lo rompieron, o se les rompió capa con la horquilla funcionando. Y lo que hicieron fue sacárselo por completo, así que le falta el regulador de compresión. Así que, tendré que hacerlo fabricar con algún torner o algo, y ver si consigo en internet alguna información de cómo es la forma, o ingeniármela yo para construirlo. Pero no es muy difícil, es simplemente una varilla, que es bastante larga, que termina con una punta ale. Y abajo, el tema es abajo donde va el botoncito que uno regula para poner más o menos. Ahí está la cuestión, hay que hacerle como algún sistema para que quede libre, con algunos O-rings, para que no pierda aceite. Eso sería más que nada, lo difícil, lo que tengo que ver, de hacerlo lo mejor posible. Así que, en esta primera etapa, la estamos probando así. Vamos a ver si funciona. Como pueden ver acá, esta es la barra izquierda, donde está el rebote, acá tiene el regulador, donde va el botón para regular. Y de este lado, en la derecha, donde está el regulador de la compresión, no lo tiene. Lo que hice acá fue poner un tornillo para que selle el paso del aceite, obviamente para que no pierda aceite. Entonces, esto es lo que estoy probando, que no tenga pérdida. Y acá también tenía pérdida, en las dos tenían pérdida. Solamente que en esta no tenía aceite, le habían puesto grasa, aunque no lo crean. Y esta tenía aceite, pero muy muy poca. Así que, eso es lo que estoy probando. Y acá estamos con el proyecto FreeRide terminado. Básicamente, no subí videos de cómo lo fui armando, porque lo de transmisión lo tienen los videos de cómo regular y eso cuando cambié la transmisión de la skin red. Lo de la horquilla, bueno, lo voy a hacer más adelante, como les dije recién. Todo lo que es manubrio y stem, eso también lo tiene uno de los primeros videos del canal, que cambié a la doble suspensión. Y lo que es rueda, también tienen todos los videos de armar y desarmar y esas cosas. Así que no perdí tiempo en eso y ahora les muestro cómo quedó. Y así es básicamente cómo queda. Como ven, la horquilla sigue estando igual. Todavía no la pinté, no le hice la restauración de la botella, sino que lo vamos a hacer más adelante. Sí tiene algunos golpecitos la barra, pero para lo que yo la voy a usar, no creo que me afecten mucho. Acá tenemos, como ven, el cristo, la pletina de arriba. Está como a 2 centímetros. Esto es para que no me incline la bici demasiado, no me lleve la dirección muy hacia arriba, lo menos posible. Eso es lo mínimo que acepta, hacia abajo, digamos. Porque si no ya las botellas van a tocar la pletina de abajo. Así que... Ahí está la horquilla, la Marzocchi Bomber. Atrás tenemos en las ruedas el aro Fokster XR480. Que después vamos a meterle también adelante. Por ahora tiene la 27 y medio que trajo la horquilla. Con la masa lila o violeta. Esa después la vamos a pintar de negro. O sea, la armé para que quede funcionando. Y después vamos a seguir mejorándola con algunos detalles. La rueda atrás ya quedó. Me queda más adelante ver el tema de la masa. Si pongo una un poco de mejor calidad. Esa es nueva la que tiene. Pero como les dije hace un rato es una masa con bolillero. Me hubiese gustado que sea con rulemán. El monoplato que compré en China. Bueno, este cuadrito que era el proyecto Dirt. Y bueno. Manubrio, stem, puños. Estas son algunas cositas medias nuevas. Lo que es cambio tengo Shimano. Si no me equivoco, Alivio. De 8. Con el freno hidráulico integrado. Y el freno de adelante es un M355. Los discos. Un tectro de 203 adelante. Y atrás un Shimano de 180. Monoplato 32. Y bueno, sí. Como lo vieron cuando dije las especificaciones de la manija de cambio. Tiene 8 piñones. Yo creo que para lo que voy a usar esta bici. Con ese piñón de 8 de ruta. Y esta pata. Es una pata zora de ruta. Está media baqueteada. Pero ya para. Si se rompe. Después pongo una Shimano acera. O una. Otra más que tengo ahí. Dando vuelta. Pero puse esta. Si se llega a romper. Bueno. No pasa nada. Tengo algo mejor para ponerla. Fue como para descartar cosas que tenía ahí. Así que ahí más o menos. Está armadita. No sé si se alcanza a ver bien. Como que no combina los colores del puño con la masa. Pero bueno. Son detalles para más adelante. Así que. Acá estamos probando el proyecto FreeRide. Quedó bien todo. Excepto. Por dos cosas. Uno la rueda. Que efectivamente vamos a tener que cambiarla. Porque está muy golpeada. Y la otra es la horquilla. El famoso escopetazo. Que no sé por qué está haciendo. Si esta horquilla tiene. Los resortes. De contención. Pero bueno. Vamos a ver que. Vamos a tener que desarmar. Y verla de nuevo. Y bueno. Como dijo Tuzán. Puede fallar. Y acá tenemos a la. Bicicletita. Proyecto FreeRide. En. El banco de trabajo. Lista para empezar a hacer nuevos arreglos en la horquilla. Y en la rueda. Pero eso es tema para otro video. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!